La Máquina La Máquina Necesitamos carne fresca como tú Necesitamos carne fresca para la máquina Necesitamos carne fresca como tú Necesitamos carne fresca como tú Necesitamos carne fresca como tú El futuro te va a seguir siempre igual, pero estarte seguro, te va a devorar. Hoy necesitamos carne fresca para la máquina, tú. Necesitamos carne fresca como tú. Necesitamos carne fresca para la máquina, tú. Necesitamos carne fresca como tú.